Mi querida Sarita Toscano, definitivamente es un placer darte la bienvenida de nuevo a las cámaras, que tanto te extrañamos. Así es, mira, la verdad estoy súper feliz, contenta de que siempre ustedes estén pendientes de nosotros. La verdad, a mí nunca en la vida en ningún canal, ningún programa me ha tratado nunca mal, siempre yo estoy agradecida con todos ustedes. Simplemente hubo un tiempito en que decidí dedicarme a mi familia al 100% y he disfrutado de ese momento. Entonces, pero también creo que es justo y necesario que la gente que aún nos sigue y nos recuerda siempre, pues, tengan un poquito de nosotros. Una locura, es una locura ser mamá, es un trabajo a tiempo completo, pero bueno, como los que pudieron haber leído la revista, a mí me encanta, me encanta esa nueva faceta, me encanta poder compartirla también con la gente. Y te gustaría regresar, no sé, te gustaría volver a la televisión en otra faceta, en otra etapa. Sí, mira, puede ser. Yo creo que siempre hemos hablado con Rafa de que dejamos abierta toda posibilidad. Obviamente nos conocimos los dos en televisión, nos gusta este mundo de la televisión. Yo siempre he dicho que nunca me ha molestado que me llamen chica reality porque ahí es donde yo siempre he estado. Yo, literal, soy una chica reality. Bueno, ¿quién cambia los pañales? Porque por ahí me han dicho que Rafa es el encargado de cambiar los pañales en las noches. Claro, yo con mucho amor yo doy todo por esa hermosa que tenemos. Y desde que llegó al mundo es una bendición. Yo tuve como fecesaria, tuve que hacerme cargo de unas cuantas cosas que no pasa con los padres cuando es un parto normal. Entonces ahí fui aprendiendo y puede decirse que soy como un papá ejemplar. Y le han dado con guante blanco a toda esa gente que no apostaba por ustedes. Que decía, no van a durar un mes, no van a durar dos meses, se van a separar. Aquí está, una familia. La gente siempre habla, pero al final Dios es el único que sabe cuál es el destino de cada uno. Y Él fue el que decidió unirnos y para eso está bien. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón. ¡Wow! ¡Hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Sarita Rafaela! ¡Sarita! Bueno, felicitarla Sara por su... Por su...